Sé que no sano para mí andar diciendo estas cosas en la madrugada Pero da igual Solo quería escribir una canción para acordarme de ti Ya que esto es definitivo Estoy a punto para ir a buscarte No puedo, me muero Lo nuestro fue pasado y lo acepté Quiero llamarte, pero ¿qué voy a decir? Si digo algo, piensas que voy a mentir Me contestaste que también estás igual Nos lastimamos tanto que olvidamos que es amar Y ya no hablaré de ti Esta vez yo lo digo por mí Si un día yo te hice sufrir Por un estúpido no me perdí Fuiste mi amiga, tú entregaste lo de ti Y por idiota ese maldito día me fui Ahora que vuelvo a llamar Por favor no vayas a colgar Te juro me doy mal Eso es karma por no valor Y miro las fotos si te quisiera buscar Espero que un día tú me puedas perdonar Y volverte a enamorar Y volverte a enamorar Y volverte a enamorar Y volverte a enamorar Y ya no hablaré de ti Esta vez yo lo digo por mí Si un día yo te hice sufrir Por un estúpido no me perdí Fuiste mi amiga, tú entregaste lo de ti Y por idiota ese maldito día me fui Ahora que vuelvo a llamar